Ya estamos de regreso en el Heraldo Magazine y bueno, es un gusto para mí estar con Suriña Jaure y Gaby González con un proyecto que está verdaderamente increíble, del que todos, absolutamente todos, deberíamos de participar. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas, muy buenos días, gracias. Abby, cuéntanos un poquito de todo el contexto. Mira, a Suriña la invité porque me encanta su testimonio de vida. Fíjate que ella y yo fuimos compañeras de trabajo y en su momento tuvo que renunciar a su chamba, bueno, tomó la decisión de renunciar a su chamba porque estaba embarazada, estaba casada y se va a tener a sus niños, tienes dos hijos, ¿verdad, Suri? Dos niñas, sí. Se va a tener a sus niñas, pero es una mujer que no se queda tranquila, no se queda quieta, decide ser mamá, dedicarse a ellas, pero dice, yo quiero seguir siendo productiva. Y entonces va y empieza a buscar, ahorita nos contará ya su historia, empieza a buscar proyectos y da con este proyecto que es interesantísimo, pero hay dos cosas aquí de ella que me encantan. Su testimonio personal, que es una mujer que no se detuvo para ser mamá, que muchas mujeres sienten que ser mamá estorba en sus carreras y no. Sí. Puedes hacer muchas cosas y puedes perseguir sueños y hacer cosas muy productivas. Y segundo, que su proyecto es increíble y estamos en un momento en el que fue muy visionaria y estamos en un momento en el que el futuro está aquí, en este proyecto de Biodeli, que ahorita nos van a platicar. Que bueno, tú también eres una mujer muy visionaria. Hay que decirlo, se tenían que juntar, ¿verdad? Eres una reina mamá. Ahora sí, pues cuéntanos, cuéntanos, ¿qué proyectos buscaste en todo este proceso en el que estabas, pues, viendo qué hacer? Como dice Gaby, fui mamá y la verdad es que yo quería tener tiempo. Y me junté con mi hermana, justamente es mi socia, y empezamos a buscar algo para ayudar al planeta. Fuimos a ferias y buscamos tecnologías y encontramos, la verdad, esta tecnología que además, pues lo que dice Gaby, ¿no? O sea, al ser mamá y al ser empresaria, no estás dejando tu parte personal. Entonces, hicimos algo que la verdad, yo creo que Dios me ayudó porque estoy feliz con este proyecto y encontramos esta tecnología que sustituye a lo que es el plástico, es de fécula de tapioca y se biodegrada de 90 a 240 días. Entonces, está increíble porque ayudas al planeta, el plástico se biodegrada, bueno, se degrada a los 500 años y el unicel a los 1500. Entonces, pues estamos ayudando al planeta y haciendo este proyecto que está increíble. Oye, Suri, ¿símpre tuviste esta necesidad de ayudar al planeta? O sea, si no hubiera sido esto que es completamente biodegradable, hubiera sido, no sé, a lo mejor algo de calidad del aire o de plantas, yo qué sé. Yo soy, la verdad, pro planeta, o sea, pro salud, pro planeta, pro gente, o sea, la verdad, siempre, siempre me ha gustado mucho desde la salud, el ejercicio, el ayudar, o sea, creo que todo va como en conjunto, todo va de la mano. Y sí, o sea, yo hubiera buscado o algo que sustituya al plástico o algo que ayude a la gente, o sea, la verdad, sí, creo que todo eso va de la mano y genera una energía padrísima. Claro, claro. Y platicábamos, Gaby, ¿no te encantaría ser parte de este proyecto? Ay, a mí me encantaría porque yo también soy pro planeta y el plástico es detestable. Y viene ahorita, pues, toda la prohibición del plástico. Generamos una cantidad de basura. Nuestros mares, pues, ya vemos cómo están, ¿no? Están enfermos. Y es una cantidad de basura que yo me sorprendí cuando me platican de esa cantidad de años para que se degrade. Imagínate lo que vamos a beneficiar al planeta si logramos hacer este cambio. Sí, claro, es que ni en toda nuestra vida se termina de degradar. No, no, no. Sí, como 10 vidas después. Sí, sí, cuántas generaciones para terminar con todo este plástico. Y es que hay muchísimas industrias que ocupan el plástico de un solo uso. Entonces, pues, no sé, todo esto de los servicios a domicilio, ¿no? Es un volumen impresionante. Las cafeterías a las que vamos de pronto tan rápido. Todos estos negocios están migrando. Platícanos, Uri, ¿cuáles son los que están migrando y cuáles son tus principales clientes, digamos? Sí, mira, de hecho, te voy a platicar un poquito. Todo lo que son los restaurantes, todo lo que es comida a domicilio. La gente que realmente utiliza el plástico es toda, ¿no? Todas usamos desde bolsas de basura, desde bolsas para tus compras, todo es plástico. Entonces, realmente el mercado es gigante, enorme y lo que estás ayudando es muchísimo. Ahorita viene, como dice Gaby, toda la prohibición del plástico y tenemos que sustituirlo por algo que además nos dé la calidad, ¿no? O sea, porque realmente este producto es un producto que te da calidad, que lo puedes meter al microondas. Además, yo no sé si sabían que cuando tú el plástico lo calientas, suelta dioxinas. Sí, al final te envenenas, ¿no? Te envenenas, te envenenas. Poco a poco te vas envenenando. Claro, el unicel ni te diga también. Ah, sí. Es otra historia, meterlo al microondas. No lo puedes meter al microondas, no lo puedes meter a agua caliente, suelta dioxinas y eso sí te hace células cancerígenas. Entonces, este producto lo puedes meter tal cual al microondas y te ayuda. Tenemos clientes muy grandes desde, empezamos este proyecto hace 10 años y la verdad es que la gente como que no creía y pensaba que iba a ser mucho más elevado el costo. Y realmente no, o sea, es un poco lo que estás cambiando, pero por una calidad mejor. Además, lo puedes reutilizar. Ah, está bueno. No es un solo uso. No. Está buenísimo. Cuando tú lo echas en la basura es cuando los microorganismos empiezan a alimentarse del producto. Pero si tú lo lavas, lo cuidas, lo puedes tener ahí bastante tiempo. Hacemos cucharitas de colores para unos helados de yogur, la verdad, buenísimos. Y les estamos cambiando todo el diseño, entonces los niños la rehusan. Puedes hacer todo, todo lo que se hace, desde el termoformado hasta la inyección, entonces está buenísimo. No se diluye en agua. No. No es que se diluya en agua, es que los microorganismos de la basura orgánica empiezan a actuar. Exacto. Entonces, hay que echarlo a lo orgánico. A la basura orgánica, no a la basura del plástico. Exactamente. Ah, eso es bueno, porque como una composta empieza la composta a comérselo. Exacto. Y lo convierte en composta, ¿o qué? Ajá. Tú lo puedes hacer de dos maneras, desde enterrarlo o tenerlo al aire. Y empieza como, se hace como una hoja seca, o sea, como polvito. Entonces, se queda abajo en la tierra y todos los microorganismos empiezan a consumirlo. Entonces está muy bueno. Y es cuestión de días, dices, ¿verdad? Sí, de noventa a doscientos cuarenta días, si tú lo tiras. O sea, tres meses. ¿Y le aporta algo a la tierra, al agua o algo? ¿Le aporta al final algún nutriente o se deshace? Al final, al final esto es un almidón. Entonces, los microorganismos... Es como un alimento. Como un alimento. Ya. Sí. Bueno, y además, ahora que dicen, algo que hay que anotar es esto, justamente de la prohibición del plástico, que creo que vamos muy tarde, porque tu empresa tiene diez años. Sí. Y mucha gente no creemos, o como dices, o creemos que es muy caro, pero es algo que tiene una década, ¿no? Apenas ahorita porque ya están prohibiendo el plástico y ahí te va algo que me parece que no tiene mucha lógica, ¿no? En el súper ya no te dan bolsas de plástico, ¿no? O ya están en ese camino. Ya están. Pero sí te venden la mayonesa en botes de plástico y el catsup en botes de plástico y todo en botes de plástico. Entonces, tenemos que cambiar. O sea, yo me imagino, Biodeli, que pueda ir hacia allá también, o sea, hacia envasar. Hay bolsa, ¿no? Alimentos, ¿no? Sí. Que podamos comprar. ¿Ve acá? Esta bolsa, exactamente. Es más, si la hueles, huele diferente. O sea, y no es transparente. Es transparente, es semi-transparente, no se puede hacer totalmente transparente, pero sí, esa bolsa no es de plástico, es de tapioca. A pesar de que parece, ¿no? A pesar de que parece y tiene todos los beneficios, ¿no? Claro. Si lo hace igual, o sea, funciona igual. O sea, le dio resistencia, durabilidad, pero además no estamos contaminando, ¿no? Exactamente. Y me encanta que tienes muchísimos modelos para lo que sea, ¿no? Porque, miren, al final del día, hasta el plato está súper coqueto. O sea, para una fiesta. La verdad, los diseños son buenos. Y las cintas son de soya, son vegetales. Oye, y los costos para finalmente un súper que tiene un volumen de bolsas de plástico impresionantes, ¿qué significaría para ellos cambiar a esto? Es un aproximado de un 15%, que creo que se puede sustituir al simplemente no dar bolsas. O sea, la gente ya, o no se des... Que empecemos a llevar nuestra bolsa de tela, o la bolsa del mercado clásica de México, de... El chiste es que trates de usar lo menos posible, ¿no? También tenemos popotes, pero al final del día es crear una conciencia de no utilizar popotes, ¿no? Esta es una solución, pero al final es tratar de consumir lo menos posible de basura, ¿no? Sí, porque siguen siendo 90 años. Sí, y creo que las nuevas generaciones vienen muy con esa onda. Muy contentas. 90 días, ¿no? Perdóname, ¿dije años? Sí, días, ¿verdad? Día, 90 días. Qué bueno, es una reducción muy, muy importante. Oye, y nos estabas contando, ¿quiénes son esas empresas que ya se sumaron a cuidar nuestro planeta? Porque también es importante saber, ¿no? Para lo que nosotros vamos a consumir al final del día, que sea con una empresa socialmente responsable. Claro. Este, el mollo, que son unos helados. Los helados. Es Ojo de Agua, que es un restaurante. Liverpool, Bimbo. Tenemos, pues, varias empresas muy grandes que están haciendo el cambio, que realmente están conscientes, que están interesadísimas en no estar tirando basura. Claro. Y la verdad, son de los primeros que nos apoyaron y, por ejemplo, Bimbo, en la parte del globo, empezaron a usar todas las bolsas. Entonces, creo que está padrísimo que traigan toda... Los empaques en punto de venta. Sí, que traigan toda esa conciencia ya para todas las nuevas... Claro. Claro. Oye, Sui, ¿y qué tan complicado es producirlos? Es muy sencillo, es idéntico que como se produce el plástico. Es termoformado, que son este tipo de... ¿Este? De contenedores, ¿no? Se hace una placa. Ah, mira, aquí traemos más. Con el mismo proceso. Más... Es que aparte se sienten muy resistentes. Están súper resistentes, sí. Y bonitos, sí. Pues eso al final lo mismo. Y la verdad es que te digo que la gente todavía los usa, los lava y los vuelve a... Claro, es que podría ser como un topper, ¿no? Sí, como un topper. Sí, ningún problema. Y por ejemplo, estas cucharitas que te digo del mollo. Ah, claro, lo sé. Este... Pues mis hijas las guardan y muchísima gente ya las utiliza como para el lunch de los niños y las van coleccionando. Como coleccionables, qué padre. Y ya, lo bueno es que las tiras a la basura y... Pues ahí vendrá mucho la innovación, ¿no? Y el poder sacarle provecho a esta tecnología. Y yo creo que también la conciencia que debemos de tener todos y cada uno de nosotros en nuestro rol personal que tenemos en nuestras casas, en los lugares en donde consumimos, de que sí, tienes razón, Gaby, es que el plástico es un grandísimo problema desde hace muchos años. Grandísimo, desde hace mucho. Estamos ya a punto de... Estamos tarde, como dices. Exacto, estamos tarde. Entonces, hagamos conciencia y, bueno, qué mejor que este tipo de empresas que nos dan la oportunidad de, pues, seguir gozando de las comodidades que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Como el pedir a tu casa comida, pero sin contaminar, ¿no? Sí. Saber que hay salida, hay soluciones y que se está trabajando en ellos. Exacto. Gaby, Suri, muchas gracias por la visita a sus redes sociales. Para que las encuentren. Es www.biodeli.mx y ya. Perfecto, ahí podemos saber toda la información. Gaby, ¿tus redes sociales? Soy Gaby Gons en Facebook, Gaby Gons Mex en Instagram. Perfecto. Bye.